Bueno Tomasito nos vamos a poner serio y vamos a hacer esta samba a la memoria del ruso Aparicio. Música Sobre el lomo del sillero me veo cuando era chango y apurando al cadenero se me hace que voy llegando apurando al cadenero se me hace que voy llegando mi samba tiene un destino es para vos carbonero conoces tantos caminos con lluvias o con inviernos conoces tantos caminos con lluvias o con inviernos y si me pilla el domingo creo que no hay ser pecado me tomaré algún vino con amigos junto al carro y como Dios me lo manda con amigos no es pecado Cuantos amigos de ayer compañeros en la huella jamás los olvidaré los miro en alguna estrella jamás los olvidaré los miro en alguna estrella hoy tenes todo el cariño de tus hijos y tu amada con un abrazo de tus hijos y tu amada con un abrazo de amigos me vengo a cantar mi samba con un abrazo de amigos me vengo a cantar mi samba y si me pilla el domingo creo que no hay ser pecado no tomaré algún vino con amigos junto al carro y como Dios me lo manda con amigos no es pecado con un abrazo de tus hijos y tu amada con un abrazo de tus hijos y tu amada